La pluma me llama, pero más tu boca, así que ven tu bella dama Por esto que te toca, toma de mi mano y camina conmigo Que no te importe el mañana, yo reescribo tu destino Y cómo no quererte si tú me generas paz Necesito de tus besos, de tus ojos y muchas cosas más Y muchas cosas más Tú más que mi novia eres fuerza pa' cobardes Me das ese coraje que ocupo al levantarme Cuando a esta perra vida se le ocurre tumbarme Siempre te encuentras presente, agarras de mi mano pero jamás la sueltes Y es que no comprendo cómo es que algo tan sencillo me descontrola todo el cuerpo Pero no más dices calla y disfruta del momento Yo no te digo te amo, más bien te necesito Dime si me crees con besos o por estos escritos Dime si me crees con besos o por estos escritos Son gotas que caen y la temperatura sube Hacemos tanto vapor, dejamos atrás las nubes Toma de mi alma y calma mis demonios El que amor te llama y tú siendo culpable de todos mis insomnios Que si me muero primero, que me entierren con tu foto Que hablen de éxito y no mencionen a nosotros Que si esto es un sueño, pues dejen disfrutarlo Pues dejen disfrutarlo Lo mejor será que yo pueda recordarlo Tu argumento es pierna, si ocurro que es mi cabeza Dame de esos momentos en los que lo mejor se piensa Vamos y seamos lo que muchos no fueron Intentaron, fracasaron, pero yo sé que podemos Llegar a esos mares en los que muchos naufragaron Llegar a porque realmente, en realidad, nunca se amaron